...comportamiento compañeros y gracias de verdad de corazón por habernos acompañado esto es el principio como dijeron por ahí, vamos a hacer algo más fuerte y esperemos su apoyo de todos ustedes, todo con calma, concluyendo esta reunión todos a casita para que no se haga el desmano, ok, gracias, hasta por ser algo presente ¡Solideros están presentes! ¡Solideros están presentes! Señores, antes que cualquier cosa, quiero decirles que esta fue una situación en la cual me vuelvo protagonista no porque yo quisiera, por la situación que ustedes ya conocen esto que se está luchando no soy yo solo, todo se está poniendo y aquí se ve un granito de arena gracias a todos los que han creído, a todos los que con sus manos ayudaron, con sus mensajes, con su cariño hacia mí que esto realmente corresponde a todos los líderes, a toda la gente, a todo el gremio se los agradezco, aquí se ve el cariño y aquí se ve también recíproco todo vamos a echarle ganas porque hoy nos pasó a nosotros, pero mañana puede ser cualquier compañero vamos a apoyarnos que se vea realmente esto en cualquier momento, en cualquier situación una palabra para nosotros mismos dice una, dos, tres ¡Chiquitinuna! ¡Maripopá! 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 ¡Solideros! ¡Solideros! ¡Ra! 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 ¡Ra de otros puntos. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por su asistencia. Es un gusto para nosotros, los solidarios que estamos en esta comisión. La verdad, nos sentimos halagados de estar con toda esta gente. Gracias por su apoyo. Vamos a hacer las marchas pacíficas porque ojalá que no hayan más marchas que ya nos tengan los de la delegación ya considerados. Vamos a tener algunas reuniones con el señor David que vamos a estar visitando algunas alcaldías para hacer mesas de trabajo para que todos puedan trabajar. Todo ese movimiento es de todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por comportarse. La verdad, nos sentimos emocionados. Una vibra muy especial que sentimos los solideros. Gracias. ¡A la bio! ¡A la vao! ¡A la bifomba! ¡Solideros! ¡Solideros! ¡La barra! Amigos, amigos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo quisiera pedirles antes de que terminemos esto que no nos empujemos. Que tratemos de escuchar. y informar y leerles lo que les presentamos a las autoridades. Entonces yo les pido su atención. Miren, vimos un fenómeno que no se había visto en mucho tiempo. una forma de brutalidad policiaca. Y hay quienes piensan o suponen que esto es normal. Y no lo es. Por eso preparamos un documento. No lo vamos a leer todo porque es de cinco cuartillas. Solamente vamos a leer una parte. De lo que en este momento el compañero de sonido terremoto acaba de ingresar a las oficinas de gobierno para entregarlo y que nos lo hayan recibido. El jueves a las 11 de la mañana esta comisión que está aquí o la comisión que se nombró en la reunión de anoche se va a reunir con el director de concertación política del gobierno de la Ciudad de México. Y ahí van a estar presentes tres áreas que son fundamentales para el trabajo de los sonideros. Que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Cultura. Después agendarán reuniones con las otras secretarías que faltan. Esto va a ser el día jueves a las 11 de la mañana. ¿Qué tenemos que hacer terminando esta esta movilización? Irnos a preparar las propuestas que tenemos de cómo debe de ser el trabajo que se debe permitir a los sonideros. después el día viernes el día viernes a las 11 de la mañana nos va a recibir igual en el área de concertación política del gobierno de la ciudad una comisión de diputados de la Ciudad de México para que con ellos tratemos todos los temas que tienen que ver con el aspecto cultural y artístico que generan los sonidos los clubes de baile la música que tocan las tradiciones los bailes las costumbres todo lo que tenga que ver con arte y cultura lo vamos a plantear el día viernes a las 11 de la mañana. Vamos a tratar de... yo pregunté ayer o el domingo si antes en algún tiempo se había organizado alguna manifestación de sonideros y me dijeron que no a lo mejor en una alcaldía así a lo mejor de forma aislada pero nunca se había organizado una manifestación como estas por eso había digamos la duda de que tan bien podíamos comportarnos había la duda de si no se nos iba a infiltrar a alguien de si no íbamos a hacer desmanes etc. Hasta este momento el comportamiento de ustedes ha sido ejemplar es ejemplar y por eso merecen ustedes un fuerte aplauso tenemos que hacer que se note la diferencia una cosa son los que se ponen atrás de una cabina a trabajar a programar música a escogerla a prepararse a hacer que la gente baile a mandarle sus saludos y otra cosa son las personas que asisten pretender culpar a los sonideros de lo que pasa fuera de su ámbito de trabajo es un acto discriminatorio es como querer decir que ellos fueran los culpables de que hay violencia en el país bueno la violencia está en todos lados no solamente está en los bailes está en las calles etc. nosotros hoy a diferencia de otras movilizaciones no hicimos una sola pinta no lastimamos un solo vidrio no lastimamos un solo monumento histórico no necesitamos romper nada para que nuestra voz se escuche eso es lo más importante eso es lo más fundamental que todos tenemos que aprender de esta movilización entonces para que esto concluya y concluya bien vamos a ahorita nada más esperar a que salga Gerardo que entregó el documento y que se lo van a sellar y la comisión se va a poner de acuerdo de que día se reúne y vuelvo a repetir la información es esa hay dos reuniones de trabajo jueves a las 11 con la Secretaría de Protección Civil de Seguridad Ciudadana de Cultura y con la Dirección de Consultación Política del Gobierno de la Ciudad de México y el viernes con una comisión de diputados de la ciudad para tratar el tema relativo a todo lo que es arte y cultura que está alrededor del sonido ok entonces yo quisiera cerrar yo quisiera cerrar esta esta participación leyéndoles solamente una cuartilla y media del documento que se le está entregando a las autoridades dice lo siguiente al Gobierno de la Ciudad de México y a la opinión pública durante más dice durante más de 60 años los sonideros han sido un fenómeno cotidiano en las colonias de nuestra ciudad con el paso de los años un número importante de capitalinos los han asumido como un símbolo de identidad entre los que aquí vivimos y las colonias que les vieron nacer y crear una historia de éxito a lo largo de 60 años han sido quienes difunden diferentes corrientes musicales se volvieron un medio para fomentar la convivencia de la comunidad en un sinnúmero de espacios públicos también es importante decirlo la actividad del sonidero se volvió el sustento económico de un grupo importante de familias los que en su origen eran relacionados con la marginalidad la violencia y el abandono que los gobiernos permitieron que se generara en las colonias con el paso de los años fueron adoptados entre los gustos de diversos sectores de la ciudad el sonidero ya no nada más ameniza fiestas familiares y bailes de las colonias también se ha integrado y se ha reconocido y ovacionado en grandes centros de espectáculos de la capital como el festival vive latino los años han pasado y el reconocimiento de los sonideros como actores imprescindibles de la capital se da a nivel internacional y su actividad se extiende por todo el país sin embargo el lugar que los vio nacer no deja de segregarlos en el panorama de la urbe esta ciudad contempla dar derechos en temas de cultura aprovechamiento del espacio público y desarrollo laboral pero en el caso de los sonideros parecida que después de tantas décadas de existencia el gobierno no se ha preocupado por incluirlos en su agenda hoy venimos aquí a exigirles respetuosamente un cambio el movimiento sonidero dejó de ser solo entretenimiento para la ciudadanía porque con el paso del tiempo adquirió un lenguaje propio con sentido de comunidad de identidad entre los practicantes del baile lo que nos comentaban los amigos del club del montón ellos que le han dado este rostro de alegría a los bailes y a la cultura al valor histórico que le hemos aportado a la ciudad por tal motivo pedimos respeto a la cultura que representamos dice la unesco fíjense ustedes que para que algo pueda ser patrimonio cultural y material debe de transmitirse de generación a generación y esto sucede ¿verdad? porque hay generaciones tras generaciones que el padre fue sonidero el hijo fue sonidero y ahora el nieto es sonidero entonces se cumple es constantemente recreado es decir se reproduce se reproduce de muchas y diversas formas por comunidades y por grupos que en respuesta a su entorno su interacción con la naturaleza y su historia proporciona un sentido de identidad hay muchas personas que no obstante se fueron de México por falta de oportunidades en Estados Unidos viven pero su corazón y su alma y su gusto por la música se quedó aquí y cada que alguien transmite a través de una página manda sus saludos porque tiene algo que lo conecta con el lugar de origen eso se llama identidad entonces el documento es todavía más extenso pero por respeto a todos no vamos a leerlo completo solamente lo que queremos decir es que estamos preparados no somos ignorantes podemos presentar propuestas propuestas reales legales tangibles podemos presentar ideas es decir no estamos solos y eso es lo más importante entonces compañeras compañeros yo lo que les pido es concluyamos aquí nuestra manifestación así como inició pacífica ordenada vamos a esperar vamos a esperar a través de los miembros de la comisión para que ellos suban día hora y lugar donde se realizan las siguientes reuniones para dar información de lo que contezca el jueves y el viernes y ojalá que esto no solamente sea una manifestación y ya sino que sea la semilla que permita que ustedes se vayan organizando como ustedes quieran por delegación por municipio por estado pero esta manifestación permite que los demás estados de la república vean que si es posible organizarse que si es posible alzar la voz de forma ordenada y que si es posible tener propuestas y proyectos en beneficio del movimiento solidario amigos yo les pido entonces que concluyamos esta manifestación y ya nada más se quedará la comisión a esperar a Gerardo para ponerse de acuerdo muchas gracias a todos y un fuerte aplauso de nueva cuenta para todos ustedes gracias